Miren esta luna, parece pizarrón, parece la pierna, pierna de pizarrón Pierna de pizarrón, pero no opera cualquiera No, no por cualquier persona, oye, ¿qué significa? Perdón, disculpe, ¿qué significa esto? Los girasoles, mis tatuajes no tienen significado como en la mayoría de gente, solo me gustan y ya Pero tiene que ser por algo, porque les gusta No, solo porque me gusta, pero no como otra gente que dice, ay, me tatuajes irás sola porque significa esto y esto, no Yo me hago porque me gusta, nada más Este, 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 ¿qué es esto? Es como una, o sea, me es como una, ay, no me pongo el nombre, me olvidé Esto me pone nerviosa ¿Por qué se pone nerviosa? Porque todo grandote, me asusta ¿Será? Claro Antes no le va a asustar, me asusté a una mujer Que usted ya, a usted se la ve experimentada No, nada que ver, yo no sé nada ¿Cómo no sé nada? Yo no sé cosas No, como usted se la ve con una mujer que tiene su A usted no, yo no la veo una mujer ingenua, usted es una mujer que Usted tiene, ¿qué estudios, qué clase de estudios tiene usted? Yo, yo estudiaba Derecho ¿Derecho? Yo voy a ser abogada ¿Hasta cuántos años, hasta los cuántos años estudios tiene? Hasta los 22 Pero que, ¿y en Derecho, hasta qué semestre llegó? Hasta tercero ¿Y por qué no sigue? Me queda la mitad Un poquito más allá Pero usted ha sido cajera de un banco Ah, ese fue mi primer y único trabajo ¿Y ahorita no está trabajando? Claro que sí, soy creadora de contenido Hago OF y todo eso, vayan a buscarme ¿Ah, ese qué? OF, es que no se puede decir completo La O y la F nomás Ah, ya, ya La paginita azul, pero allá tengo contenido Vayan a buscarme ¿Y cómo está ahí? Estoy bien sexy ¿Cómo que está? Así, lo que no puedo hacer acá, así en los videos normales, allá sí estoy Allá uso ropa chiquita, bien coquetona, romántica, así Pues, oye, bueno, nosotros tenemos ya poco tiempo Bueno, nos hemos grabado bastante tiempo Pero ahora estamos grabando más allá Sí, porque ahora usted dijo que yo soy su favorita Si escuché yo Sí, sí, queda Y una chica tan celosa como usted Yo no soy celosa Si usted mañana graba con otra chica, yo entiendo O sea, yo no soy su esposa ni su dueña Solamente somos compañeros de esto, de las redes sociales Pero de ahora, ahora nosotros le hemos nombrado ya la Lo que pasa, Mario, lo que pasa, Mario, es que yo estoy comprometida con este nuevo proyecto de las reflexiones Entonces, por eso es que usted me parabola Ah, por eso Por eso es que usted me parabola, porque a usted le gusta la gente seria y comprometida Como yo, como el ingeniero acá El ingeniero también lo prometí Ajá Estamos comprometidos con Leonel aquí Estamos ruido No diga eso porque su mujer en la casa, ve tal, tal Oye, ¿qué te parece? 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 Tiene varios de estos, perdón Tiene varios de estos, así, ¿no? Chévere, bien hecho También Está bien hecho Solo tiene uno Tú dices chévere, el otro día, tú decías que era deficiente No, no, nada Así dijiste No, no, no Así dijiste No, no Así dijiste No, no Así dijiste No te gustan Me gustan, me gustan Bueno, yo lo único que pienso es que el cuerpo es de cada uno Y uno puede hacer su cuerpo porque le dé la gana Yo no me he hecho porque no me he decidido todavía Porque tu mujer no te deja y veras que es que no me dice Sí, a mí no me viene a dar cuenta A tu mujer no te deja A tu mujer no te deja Amor, déjate ahí Oye, ¿sabes qué es el otro día el mijo, la mujer te marca? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? El mijo te vea este man, la mujer te marca Como yo sé grabar, salí a grabar con este man O ingeniero Se salí a grabar A veces nos quedamos hasta de noche Ya Me dijo que me iba a meter preso ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Porque además A veces Yo llego a veces a mi casa a las 8 o 9 Y este man a veces se queda hasta más tarde Por ahí conversando Con otros amigos Tomándose un refresco Entonces tú te quedas en otro lado Después es que Mario sí te deja en la casa Sí Y vienes a mentirle a tu mujer que andas con Mario Ahí me voy, ahí me voy Uh, mentiroso como todo Y la mujer me dijo Me mandó un mensaje ¿Ya? Me mandó un mensaje ¿Qué decía? ¿Qué decía el mensaje? Que su tema Como yo lo voy a ver Yo lo iba a ver Yo lo iba a ver todos los días A la casa del mar Ya Me dijo Usted lo viene a ver todos los días Usted me lo trae aquí Si no le Si no ya Estaban llamando a la policía Para Chuta ingeniero Así había hipotizado Para renunciarme Todo eso La mujer cuida todo eso Ya Estaba llamando a la policía A la mujer para meterme en preso Chuta ¿Qué le parece a usted Leonela? Está bien Las mujeres tenemos que cuidar a nuestros maridos Pero yo no tengo nada que hacer Porque hermano es un niño Y después es la mandarina ¿Verdad? ¿Cómo usted? Yo creo que tengo que hacer Pero yo no tengo nada que hacer Yo no soy un niño Ya Ya Es mi hijo Ahí está el hijo de Mario Quédate ya Una vuelta Una vuelta Una vuelta Sácate la gorra Sácate la gorra Un grandote ¿Ves? Como Mario El mismo pelo El mismo colorcito La misma sonrisa Ya pues Mario Espíase a sus seguidores Ya Ahí ¿Qué le parece que me quiere meter Preso Ya Dígale a esa mujer Que se comporte Ya no lo meta preso En el motor Tígale un besito a su mujer Para que no le pegue en la casa Tígale un besito a su mujer Para que no le pegue en la casa A mi mujer Mi mujer No me pegue No me pegue en la casa Ya Chau chau Con todo cariño